... ... Conociendo que Arsenal había perdido y que Banfield no pudo con Chicago, Quilmes salió a jugar frente a Central Córdoba sabiendo que si ganaba, recuperaba la punta del torneo, y el cervecero lo logró. Con mucha explosión y contundencia los de Riboyra salieron a aniquilar a su rival, y en solo 10 minutos hacían ilusionar a su gente con una goleada. A los dos, Díaz luchó una pelota en el medio y lo vio a Bordi. El goleador ganándole a su marcador y a Cancelarich, definió de zurda y puso el 1 a 0, y alcanzó su octavo gol. Todo era de Quilmes, que con el resultado a su favor dominaba con supremacía ante un equipo rosarino que no aparecía. Tuvo el segundo Braña con todo el arco a su disposición, pero el remate del Chapu dio en el palo y se salvó la visita. Un minuto más tarde, a los 10, nadie pudo ayudar a los de Giovanoli. Corti envió un centro desde la derecha, el máquina no llegó, pero el tanque sí. Y Bordi desde el piso marcó el 2 a 0. El cervecero regulaba el partido y le cedía la iniciativa Central Córdoba, que gracias a esto crecía. Sobre la media hora, Cristian Herrera tuvo la chance de descontar, pero por poco no pudo conseguirlo en lo que fue la primera llegada de la visita. Pero estaba claro que cuando Quilmes se lo proponía, generaba peligro. El local lateralizaba la pelota, Jean Pietri generaba el fútbol, y con la fantasía del máquina, los del chulo estaban muy cerca del tercero. Y realmente, si el cervecero no festejaba un nuevo gol, era casi exclusivamente porque fallaba a la hora de definir y no porque su rival no se lo permitiera. Como para que las cosas pintaran peor para Central Córdoba, se quedó con 10. Tremendo planchazo del brasileño Claudinho a su compatriota Elvisa, que le produjo un corte en el rostro al once local. Era para Roja directa, pero Macarones se equivocó y primero le mostró la amarilla al delantero. Y después de dos minutos, y luego de ver el corte de Sá, ahí sí expulsó a Claudinho. Cuando todo indicaba que el partido se abría aún más para Quilmes, en el complemento se le empezó a complicar. Y todo lo bueno que había mostrado en el inicio, ahora ya no lo era. Con uno menos, los de Giovanoli habían emparejado la lucha en el medio, y los locales apostaban al contraataque. Corti convirtió para el cervecero, pero Macarones lo anuló porque cuando el delantero recibió de Braña, estaba adelantado. A los 22 el sufrimiento se adueñó de Quilmes, porque Central Córdoba llegó al descuento. Olmedo la peinó en el área, Pardal y Baigorria no se hablaron y se chocaron. La pelota se le escapó al arquero, y le quedó a Santa Cruz que puso el 2 a 1. Ahí el local se acordó de todas las chances que había desperdiciado, y con mucha angustia pudo quedarse con los tres puntos. Algo que finalmente alcanzó en gran medida, porque los rosarinos no tuvieron el resto suficiente para igualar. Gracias. 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 Gracias.